¿Cierto? Eso es. Así como está reflejado. Ya, Manuel. Manuel. Esa es la realidad. Manuel, ¿cómo no va a ser la realidad si el Madrid perdió contra un equipo como el Betis? Si el Madrid empató en el Bernabéu con el Valencia. La realidad del Madrid en este momento es que es el once del campeonato del fútbol español. Eso es circunstancial, Johnny. Lo sabes vos, lo sabes Fabio. No, no, no. Lo sabe Mónica, lo sabe todo el mundo. Aquí hay que pretender, solo por justificar que la liga está de tercero. No, 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 no. Es que yo estoy hablando, Manuel. No entregás y vendés al equipo de tus amores en el Real Madrid. Yo estoy hablando, es que la pregunta es a hoy. A hoy, como está la tabla, ¿es la realidad del fútbol de Costa Rica? No es la realidad. Eso es lo que los números dicen. Yo le puedo decir que a mi gusto, a mi gusto, todavía no se acomoda el campeón. Dame la mano. Te puedo decir. Yo creo que aquí no solo falta Santos, sino que me parece Grecia. El equipo que pierde con los grandes. O sea, entonces, ¿qué ha habido de injusto en el trámite del torneo hasta la fecha ahora para que esos equipos tengan más de lo que han merecido? Nada más para ajustar lo que estoy diciendo un poquillo. Es que Grecia, el torneo de Grecia no es ni contra Zapisa Herediano ni a la Juega. Correcto. Entonces. Entonces no va a poder ser campeón y se va a meter entre los cuatro. Puede ser que no. Pero yo lo que le quiero decir es que para mí se va a ajustar cuando los que han demostrado más fuerza en el torneo estén muy cerca de la zona de clasificación. ¿Ustedes no han oído eso de que los campeonatos no siempre terminan como comienzan? ¿Han oído ustedes ese cuento? Pero Manuel, estamos hablando a hoy. Es que el futuro yo no lo sé. Estamos hablando hoy. ¿Qué te cuesta entender qué es hoy lo que estamos hablando? Es que faltan doce fechas. ¿Ah? Sí. Ojalá. No sé. Es hoy. José Fabio no enrede ni tire tierra. Estamos hablando a hoy. A hoy. Hoy la tabla de posición es esa. Esa es la realidad. Lo que pueda pasar no lo sabe nadie. ¿Cómo no lo sabe nadie? Según vos, el Real Madrid va a quedar de once en el torneo. ¿Por qué no? No, no. Johnny, por favor, vuelve a ver a Mónica un tirito. Ahí usted ya baja un poco esa adrenalina. No entiendo, no entiendo. José Fabio. Ustedes están... No, no, no. Es que ustedes se están enredando. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que está pasando en este momento, en el campeonato nacional, para mí, para mi criterio, es la realidad de los equipos. Lo que pueda pasar es que se van a recuperar. Acomodarse las cargas. Bueno, yo no sé qué cargas se van a recuperar. Puede ser que de pronto Grecia, más bien, en vez de impulsarse, pueda perder, Limón pueda perder. Aquí, el que podría subir un poco más es el Santos. Le entiendo. Que no ha comenzado ni el campeonato para el Santos. Sí, sí. Le quiero hacer la pregunta. Acomodarse las cargas es que usted diga, no, no. Pero, la UCR va a mejorar muchísimo porque le han pasado cosas raras en el torneo. Arbitrajes extraños. Ha tenido jugadores. ¿Sabe que hablábamos de Cartago? Que no tenía el equipo completo. ¿Se acuerdan? Los primeros partidos. Y uno decía, bueno, Cartago va a mejorar. ¿Pero así que Cartago con el equipo incompleto? No, le estoy hablando en aquel tiempo. Alguien que le frega un... Pero todavía lo tiene. Pero ya lo tiene completo hace rato. Pero usted no oye. Le estoy diciendo que en aquel tiempo. Vamos a ver, José Fabio. Las primeras jornadas que decíamos que Cartago podía hacer que mejorara. Vamos a ver, José. Porque le faltaban sus principales. Cartago ya tiene el equipo completo hace rato. Y es el mismo, Cartago. Es que usted no está entendiendo lo que le digo. ¿Cómo no? Déjeme explicarle un momentito. Con manzanas. Con manzanas. No, se ha mejorado. Cartaginés ha mejorado. ¿Dónde está la tabla? Oiga, oiga, oiga. Páame atención. Déjeme ya ver a Mónica. ¿Dónde está la tabla? En las primeras del campeonato, en las primeras jornadas, decíamos que Cartaginés podía mejorar porque le faltaban sus principales figuras. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, si en este momento usted me dice, no, no, es que está de un décimo la U, pero le han pasado cosas raras. No tenía los principales figuras o arbitrajes. Entonces, uno dice, ese puede subir. Eso lo dice usted. No, por eso. Entonces, sí se acomodaron las cargas. La U está bien ahí. Como solo nos fijamos en la parte de arriba, solo nos fijamos en la parte de arriba, vea usted que es circunstancial que en este momento Guadalupe, que juega bien al fútbol, esté en el último lugar. Para mí, Guadalupe, dentro de muy poco, va a estar fuera de zona de peligro. Y Liberia, que está como cómodamente ahí, Liberia va a ser uno de los equipos que va a estar en los últimos lugares. Cada quien está donde está, porque eso es lo que ha hecho para estar aquí. La Liga no merece ese tercer lugar. Eso es 17 puntos. No. No, no, no. ¿Por qué no? Irresponsables. ¿Por qué no? No, no, no. O sea, loquito. No, no, es decir. Pero con argumentos. Es decir. No, 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 porque no. O sea, le dijiste loquito, le dijiste, le dijiste loquito por, 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 por habernos dicho irresponsables. No. Porque según él, con esa barba que se ha dejado ahora de filósofo del fútbol. No, 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 pero. De fútbol del Zacate. Manuel, pero argumentamos. Argumentame. No, es que es un filósofo del Zacate. Sí, sí, bueno, está bien, listo. Pero argumentame por qué la Liga no merece ese tercer lugar. Porque la Liga no está jugando bien al fútbol. No es un equipo contundente. Pero tiene más puntos que el cuarto y que el quinto y que el sexto. Es decir, es decir, le ha tocado a la Liga. Le ha tocado a la Liga. Jugando bien, jugando bien. Después del Clásico. Quito el Clásico que fue. Partiditos fáciles. No. Después del Clásico que fue coyunturalmente especial. Ojo que no es que nada, ¿verdad? Extraño, nada más. Coyunturalmente especial. Le han tocado equipos que se le acomodan. Que pueden sacar los resultados. José Fabio. Vea, el único partido que a mí me dejaba la duda era en cartaz. ¿Puedo decirte algo? Esos equipos impustanciales, ralitos, que usted llama, son los equipos que juegan en el fútbol nacional de primera división. Y esos equipos, perdón, y esos equipos juegan contra Zapriza, Herediano, Cartaginero. Si usted no quiere que a la Juelense juegue con esos equipos, entonces hágale un campeonato aparte a la Liga. Punto. Y se acabó. Déjeme contestarle a este filósofo del Zacate. A este filósofo del Zacate. Ni siquiera de cancha artificial, no de Zacate. Déjeme contestarle. ¿Por qué lo quiere ofender? No, no, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero ofender. Es que él habla, él habla, él habla, él habla pontificando de fútbol y todo el asunto. Te voy a decir una cosa, Johnny, y a todos los queridos televidentes. El campeonato comienza con la jornada número 12. Ah, ¿con la jornada? Número 12. A partir del momento que inicia la segunda vuelta, entonces sí vamos a comenzar a hablar de cómo se van a acomodar las cargas. Una pregunta, una pregunta. El torneo de verdad deberíamos de partirlo en tres. Sí. Esos cuatro que siempre van a pelear, del cinco al ocho o al nueve que vegetan. El campeonato es uno solo. Y los últimos que pelean. El campeonato es uno solo. El campeonato comienza en la jornada uno. Lo que está diciendo Manuel es pura falacia. ¿Le puedo hacer una pregunta? Déjeme escuchar a... Ah, yo creo que me voy a responder. Una pregunta. ¿Usted se acuerda, por ahí era jornada cuatro, jornada tres, cuando estaba aquella bronca de Benito Floro de si iba o venía o qué? Sí. ¿Usted se acuerda que el señor que está acá, el respetable Manuel Solano, dijo que en cinco fechas la Liga Deportiva de la Jolencia era el equipo que mejor iba a jugar al fútbol? Con Benito. Ah, bueno. Con Benito. ¿Te das cuenta? Con Benito. No te desgastes, Napoleón. No te desgastes, Napoleón. No, no, no. Y dijo que Gerencia iba a tener apenas un punto. Muchachos, hasta el Barcelona pierde de vez en cuando. No importa. Sí lo dijo que era con Benito. No, hombre, Fabio. Pero Pablo... No, no, no. No lo dijo. 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 Y dijo también que el equipo tácticamente mejor del fútbol de Costa Rica era la Universidad de Costa Rica. Eso también lo dijo. Y dijo también que Gerencia iba a tener apenas un punto. Entonces, él sabe lo todo. Dijo que Benito Florio iba a ser el dueño de la liga. También dijo eso. También dijo. Entonces, resulta ser de que todos lo saben, Manuel. Aquí nos acordamos. Aquí nos acordamos de todo. Pero, Manuel, cada vez que llegamos a un programa, Manuel apunta al futuro. Al futuro. Al futuro. Manuel, esto es el presente. Yo creo... ¿Me vas a hacer un adendo? Lo que quiera. Un adendo. Es muy fácil. Es muy fácil disparar. Yo dije que Benito iba a ser el dueño de la liga. Lo que pasa es que yo no sabía que Yacienda andaba detrás del negocio. Oiga, una pregunta. Muy fácil disparar. Una pregunta. Solo para entendernos con el tema deportivo. Y ahorita seguimos con eso. Sí, porque eso que dije fue muy grave, ¿verdad? Sí, sigo preguntando si los torneos, no solo en Costa Rica, en el planeta, se marcan por un grupo que quiere ir a Champions y a UEFA o que quiere clasificar a la siguiente liga. Un grupo que vegeta y se mantiene ahí, que pasa inadvertido y que vive, sobrevive. Y otros que pelean los descensos. Y otros que siempre están peleando descensos. Eso es en el mundo. Hay algunos torneos que salen. El mexicano se sale, el argentino se sale, el brasileño se sale. Pero sí, Fabio, la mayoría, el 80%. Ok, entonces, antes de ir con Mónica, vamos a ir a un corte y al regresar les voy a preguntar. ¿Ustedes se atreverían a decir cuáles en cada grupo? Sí, yo sí, claro. Ahora sí que me decía don Erick, vamos con Mónica. Ah, ok, vamos con Mónica. Comentarios. Adelante. Bueno, por acá están diciendo que, Johnny, por quién va a votar en el 2018, preguntó al Rafa Marín. No, no, no sé. Ponen Rafa Marín, Liga Deportiva de la Jorense será campeón. Eso está bien. ¿A cuál de ustedes se le va a hacer el milagro? No, no, está bien, está bien. Yo lo pongo, yo lo pongo. Está bien, está bien. O sea, eso es posible, es posible. Eso es más falso que un billete de 15 dólares, Josué. La liga siempre está. Arroyo Josué, saludos desde Paso Canoas en la frontera de Panamá. La gente que nos está viendo de Panamá. Arroyo Josué. Josué. Rafa Marín. Johnny es pura vida. Oiga, Johnny. Y pa, era Rafita. Eric Fuentes, el filósofo del zacate. Ja, ja, ja. Johnny es sincero y directo, buenos comentarios. Linda, Johnny. Manuel siempre cree que tiene la razón, Armando Navarro. No, no es que creo, es que la tengo. Oh. Y muy humilde también. Michael Solano, no le den pelota a Manuel, pero el torneo es así. El torneo es así. Freddy Soto, todos son buenos, solo que no dejan hablar unos a los otros. Es que no se callen ninguno aquí. Y por acá estaban diciendo también que sí hubo preventa. Sí hubo preventa, correcto. Esos son temitas para más adelante. Yo lo que dije es que las famosas entradas que ustedes dicen que no sé de dónde salen y que son tres mil y que son no sé cuántas miles, eso no es cierto. Muy feo quitarse. Fabio. ¿Cómo no es cierto? Bueno, Fabio. Muy feo quitarse de lo que uno dice. ¿Cómo se llama eso? Son muy groseros. ¿Cómo se llama eso? Quitarse de lo que uno dice. Quitarse de lo que uno dice. No sé. Sí, no sea como Manuel. Tirar la piedra y esconder la mano. Lo que no voy a quitar es que la invitación para los pocos espacios que quedan es con desafíos Travel y Tour. Y sin preventa. Sí, no hay preventa. Vamos a ir con la selección a Panamá. Vamos a ir a traer tres puntos, a disfrutar del fin de año. Llame al 22-62-34-24. Hay pocos espacios. Usted viaja con la CL, regresa con la CL. Y por supuesto que la va a pasar fenomenal. 22-62-34-24, desafíos Travel y Tour. Ya venimos. Maratón de precios Honda. Vení por la moto que acelera tu corazón. Dio a 950.000 colones. CB-160 Hornet a 1.495.000 colones. Shadow 150 a 1.350.000 colones. XR-150L a 1.595.000 colones. Consulta por nuestras excelentes condiciones de financiamiento. Visitenos en Honda La Bruca y en nuestra red de distribuidores autorizados en todo el país. Telegas, con más crédito. Somos los especialistas en crédito para su motocicleta. Sin prima, sin fiador y su entrega es inmediata a cualquier parte del país. Para más información, envíenos un mensaje de WhatsApp a 6271-1340. Estrenemoto, con más crédito. Somos la cadena de tiendas de electrodomésticos más grande de Centroamérica. Le mejoramos cualquier precio del mercado. Llévate lo que querás en La Curazao para vivir mejor. El mundo no se detiene y necesitas herramientas para ir adelante. La mejor tecnología y la metodología que te da fluidez oral rápidamente. En inglés y también en portugués. ¿Qué es la capital de Rusia? Moscú. ¡Gol, para gol, para gol! ¡Gol, para gol, para gol! En Huizar vivimos la pasión del fútbol. ¡Búscanos en Facebook como Huizar Costa Rica! Cambie su techo y dele un acabado colonial con Teja Real. Teja Real está producido con la más alta calidad, con tecnología de vanguardia, 100% reciclado y 100% ecológico y totalmente libre de mantenimiento. Ah, y con 15 años de garantía. Solicite su cotización al 2235-0201-2297-2587. ¿Te gusta el sabor a la parrilla? Escoger los mejores ingredientes a tu gusto. Comer en un lugar agradable y que le atiendan rápido y muy bien. Donde puedes comer más a un precio justo. Entonces venía Hamburger Factory. Nuestra fama no termina en la hamburguesa. Empieza con nuestras jugosas carnes a la parrilla. Disfrútalas en nuestros deliciosos combos acompañadas con refresco, papas o ensalada. Mmm, y nuestro especial de costilla. Hamburger Factory. Simplemente no se compara. A Panamá con la barra Pura Vida de Desafíos Travel. Nos vamos en el vuelo Charter de los Ticos. Apoyando la clasificación al mundial. Paquetes disponibles. Llámenos ya al 2262-3424. O nuestro Facebook de Desafíos Travel and Tours. Espacios limitados. ¡Eh! ¡Uno, solo! Retornamos a Fútbol al Día. Bueno, antes de hacer los cuadros de los que hablaba nuestro querido amigo don Fabio Escalante. De los grupos en los que se divide el campeonato. También hay un tema muy interesante. Es el tema de los estadios. Son verdaderas fortalezas futbolísticas. El estadio del Deportivo Zapriza y del Club Sport Herediano. Y también el estado de los estadios del fútbol de Costa Rica. ¿Mete miedo a algún otro escenario? Es un tema que también lo podríamos estar analizando esta noche aquí en Fútbol al Día. Bueno, te doy números. Adelante con los números. Zapriza tiene en el estadio Ricardo Zapriza cinco juegos, cinco victorias. Y además tiene 15 goles a favor y tres en contra. Herediano... ¿Y usted quiere asustar con eso? Te estoy dando datos. Dato, datos, datos. Te estoy dando datos nada más. Pero se te olvidó la goleada del Herediano en la final del campeonato. Pero suave, estamos hablando de este torneo. No es para medir si son fortalezas. Herediano en casa. Cinco partidos jugados. Tres victorias, dos empates. Ojo, que Herediano es un equipo de pocos goles. Ha hecho siete goles y le han metido tres en el estadio Rosabal Cordero. Zapriza un 100% de rendimiento. Herediano anda por el 80, el 78% de rendimiento. Eso sí son fortalezas. Si es por números, el estadio Ricardo Zapriza, con cinco partidos y cinco victorias, es el que más mete miedo en este torneo. Se llevó seis Grecia. Se llevó cuatro Liberia. Mete miedo en el estadio. Se llevó cuatro Cartaginés. Cuatro o tres. Pero si quitamos, ya, si quitamos en realidad los resultados de este torneo y analizamos históricos, ¿el Zapriza mete miedo? No. ¿El Monera mete miedo? No, no. ¿Ningún estadio? El Rosabal mete miedo. El único estadio que es una verdadera, no meter miedo, que es una verdadera fortaleza futbolística es el estadio de la Dios Rosabal Cordero. A todos los equipos, Liga Deportiva La Juelena. Estás hablando históricamente, ¿verdad? Estamos hablando de la historia. La historia no es así. Cuarenta, cincuenta años. Porque la Liga ganó campeonatos en Heredia varias veces. Entonces, históricamente no se puede decir. Zapriza ganó campeonato en Heredia. Liberia ganó campeonato en Heredia. Pero es que Heredia no es una moda de hace diez años para acá. Entonces, sería ninguno. A mí me da la impresión que en el fútbol de Costa Rica, en un tiempo determinado, el estadio Ricardo Zapriza sembraba terror. Para mí, el estadio Ricardo Zapriza es el que más. Pero yo creo que es por la estructura del estadio. Como que las graderías son muy altas para arriba. Pero estamos hablando, digamos que eso lo puede pensar un aficionado cuando dice, uy, jugamos en esa prisa. Puede ser. Exacto. Pero yo digo, el jugador. No, no. El jugador dice, no, esos punticos no hay que tomarlos en cuenta. Qué raro, Johnny, ¿verdad? Qué raro, Johnny. ¿Por qué será que siempre tengo la tendencia a pelear con vos, Johnny? A ver. Primero, estamos hablando del torneo y decís, no, es que hay que hablar del hoy, hoy, hoy. Y ahora resulta que estamos hablando de que el estadio Nadio Rosa va al Cordero. Porque el tema pusieron que el estadio Nadio Rosa va al Cordero. Es una fortaleza y entonces ya hoy el hoy no cuenta. Porque dijeron históricamente. Porque los temas, el primer tema era actualidad. Este es de historia. Oiga, pero sí. Si no podríamos hablar del estadio Ricardo Zapriza. Porque el estadio Zapriza, Zapriza juega desde 1972. Pero vamos a ver, vamos a ser honestos. Hubo un tiempo que el Zapriza metía temor. Y el Morera. Los dos. Ir a jugar al Morera, Zapriza sabía que no le iba bien. Con la liga de los ochentas. Y no podemos meter los estadios que dan risa ahora. Ahora, por eso le digo. Métalos al Morera en primer lugar, vas a meter. Porque el Morera le da risa a usted. No, a Manuel. ¿A alguien le dará risa al Morera? A alguien le da risa. Según Manuel, sí. O sea, vamos a ver, para cualquier equipo, yo creo, yo creo, que para cualquier equipo, solamente el Zapriza y el Rosabal podrían analizar, no sumar los puntos. Históricamente el Zapriza. Pero el Morera, uno sí podría considerar que los equipos pueden sacar puntos. ¿Sabe cuál era un estadio que metía miedo? El Lito Pérez. El Lito Pérez. ¿Sabe cuál es un estadio? Que lo diga Zapriza. ¿Sabe cuál es un estadio que a la mayoría de los equipos les da pavor ir a jugar al Juan Gobán de Puerto Limón? Bueno, ya dicen en redes sociales, hoy por hoy es Zapriza, señores, no es por ser morada la realidad. No, Zapriza se acaba de comer cinco en Zapriza. Bueno, no tres. Fue, digamos, que cuando tanto aficionados como jugadores decían ir al estadio Zapriza, por el amor de Dios. Eso fue una época. O decía uno, ir al Morera Soto con aquel equipo de Wilmer, de Arnaez, de Jaro Wallace, ese era un equipo que uno decía, uff, ir al Morera. Entonces, ¿de dónde nació? Y ahora, ir al Rosabal, es uno de los estadios que hay que decir. Que da miedo. ¿Y de dónde nació que al Zapriza le decían el Darriza? No, no, pero eso es... No sé. No, digo yo, digo yo. El Darriza sale por la rivalidad entre Zapriza y la Liga, y cuando se perdía un clásico, el Darriza o la Liga, el estadio perdió. No te contamines de esos dichos de falta. Es como, Manuel, no somos tontos. No llegamos al país ayer, Manuel, no somos tontos. Es como el tema... Yo sé que te hiere eso, pero te duele. No, Manuel, te estás contaminando el fanatismo. Pero no te duela tanto, no te duela tanto. Yo no te estoy ofendiendo personalmente. Te estás contaminando. Estoy hablando de una pregunta que dicen los aficionados de que hubo una época que ese equipo le llamaron Darriza. ¿Usted sabe de dónde sale el Darriza, Manuel? Sí, pero ¿por qué te duele? No me duele. No te duele. No, no, no. Hablemos Morales. Somos Morales. Seriamente, como periodistas, no como dos chavalos en la esquina. No, 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 yo soy serio. Hablemoslo seriamente. ¿Usted nunca ha estado en una esquina y peñando con... ¿Qué amargo que sos? ¿Usted sabe de dónde sale? ¿Usted sabe de dónde sale? Las gatas... El amargo debería ser yo. Pero déjame hablar, Manuel. Sí, yo te dejo hablar, pero el amargo debería ser yo. ¿Usted sabe de dónde sale? Amarguitico es, y más ahora que le dije eso del Darriza. Velo cómo se puso. Pero déjame hablar, Manuel. Adelante, me callo. Los tontos que escriben Herediano sin H. ¿Cómo tontos? Los que dicen las gatas, las lilas, las flores, Darriza. Eso es rivalidad. Manuel, esos son tontos. ¿Cómo le dice? Yo pienso que para usted poder decir cuál estadio tiene que pasar tiempo o años. Los maludos. Eso es algo que se da producto de la... Eso es chispa del Tico. Es que usted puede ganar... Ah, puede ser chispa, Manuel. O sea, puede ir en un torneo, pero se necesita años para decir, ok, da miedo ir al estadio. Por lo menos un año, dos años. Por eso le voy a decir, en este momento uno dice... No, lo de Herediano, José, yo se lo puedo decir, mi perspectiva. Lo de Herediano pasa porque Herediano hace tres o cinco años es el mejor equipo del fútbol de Costa Rica. No, hace diez años. Bueno, póngale un poco más. No seas tan mezquino. Herediano, si no es campeón, es subcampeón. No seas mezquino. Herediano, si no es campeón, es subcampeón. A Herediano le ha faltado lo de la CONCACAF, es una deuda pendiente. Pero lo de Herediano no es por el estadio. Lo de Herediano es por... Porque Herediano tiene un equipo completo y defiende su localidad. ¿Te crees que te diga algo? Sí, claro. Tiene más títulos en este tiempo de bonanza. La Liga y Zapriza tienen más títulos que Herediano. En los últimos diez años, sí. Entonces, habría que medir por qué Herediano es el mejor equipo de este país. Lo que pasa es que Herediano no es el mejor equipo de este país desde hace diez años para acá. Es por permanencia. Es por permanencia. Es por permanencia. Si no es campeón, es subcampeón. Sí, sí. Es un Herediano, hay que reconocerse. Sí, sí, sí. Indiscutiblemente hay que reconocerle a Herediano que ha estado peleando. Es como lo que uno extraña a esa Liga poderosa que siempre está ahí participando, que siempre está peleando. Sí, que hace tres años no aparece. Que no aparece. Que no aparece. Es que hay que capitalizar los años, ¿verdad? A ver, no sé, sinceramente, tengo que sacar las cuentas. El equipo en este siglo con más títulos es Zapriza. Después está la Liga y después está Herediano. Usted le pregunta a Herediano, ¿usted qué prefiere? ¿Ser el equipo más constante y llegar a más finales o tener la cantidad de títulos que ha logrado Zapriza o la Liga? ¿Qué prefiere un Herediano? Es que eso es lo que pasa. Hay que capitalizarlo. ¿El estar a punto de llegar o tenerlo? O tener esa estrellita de campeón de la CONCACAF. Yo creo que darían muchos campeonatos, los cambiarían. Darían muchos días. Esa es la gran deuda de Herediano para mí. Esa es la gran deuda de Herediano. No poder, a la fecha, poder tener o haber conseguido un título de la CONCACAF. Esa es la gran deuda y eso el Herediano lo reciente. Yo lo veo complicado. El aficionado. Claro que parece, pero no es imposible. Pero sí, Herediano el día que gane la CONCACAF, indiscutiblemente. Herediano ya es un equipo grande, indiscutiblemente. Pero le falta esa estrella que la tiene Cartaginés y no la tiene Herediano. Pero Cartaginés tiene otra particularidad. Tiene 80 años de no ser campeón. Bueno, es casi lo mismo. Y Herediano, pues, sí. Lo que pasa... Los voy a corregir a los dos. Los voy a corregir a los dos. Tiene 76 años. Lo que pasa... No es que este, de verdad, está complicado. Es que, Manuel, lo que pasa es que en este momento, en este momento, para ver lo que dijo Josué, en este momento, la permanencia de Herediano en finales o en etapas finales de campeonato, siendo campeón o subcampeón, sí le otorga ese, que podemos decir, esa medalla del mejor de los últimos años. Es decir, que lo haya perdido, no ha estado ahí. Cosa que, por ejemplo, la liga puede ser que tenga los títulos que Josué dice o que Zapisa dice, pero los dos se han turnado a esa etapa que Herediano ha estado ahí. Esa ausencia que estuvo herediano durante 19 años, definitivamente lo sacó. Yo voy a decir una cosa, yo voy a decir una cosa que yo sé que el señor Josué Quezada se va a enojar conmigo, se va a molestar conmigo. Como aquí dividimos, aquí dividimos las etapas por las épocas del color. Una que era blanco y negro, que ustedes dicen, ah, esas épocas no existieron, no llegamos a ningún lado. Eso le puse yo, y después le puse la época del color también, pero le voy a decir una cosa, en la época de la alta definición del HD, el Herediano es el mejor equipo de Centroamérica. Y solo alguien que sea muy mezquino, a mí me cae mal el Herediano, yo no soy hipócrita. Yo no soy hipócrita, pero si no soy tonto para ver fútbol. ¿Cuál es la etapa del HD? Marcamela, ¿de qué año a dónde? ¿De cuánto a cuánto? ¿Desde hace cuánto está Herediano en finales y semifinales? Ok, Herediano le ganó un título a Santos, le ganó un título a la Liga, no, le ganó dos títulos a la Liga. Uno al Cartaginés. Uno al Cartaginés y uno a Zapriza, cinco. Sí, señor, le ganó a todos. Sí, ajá. Zapriza tiene en este presente siglo ocho títulos. Siete, ocho. Ocho títulos. Aquí el pentacampeonato con Justin Campos y otros. Ese no cuenta, ese te metiste a la época del color. Te metiste a la época del color, estamos hablando de la alta definición. Dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve. El último que gana con Roy Mayers. Diez títulos ha ganado Zapriza en el presente siglo. El problema no es, a mi gusto, la cantidad de títulos, que lógicamente eso parece un juega uno, para ser campeón. Sí, claro. En lo que yo digo es la permanencia. Eso es, la constancia. No, no, pero eso no vale nada tampoco. En ese momento. No, no, no. Si Zapriza tiene siete, ocho títulos, ¿cuántos tiene la Liga? ¿Cinco, seis? La Liga anda por seis, siete títulos en este siglo. Es que no tenemos la cantidad. No, no, sí, los cinco que gana con Óscar Ramírez. Había ganado otro con Javier Delgado en el dos mil cuatro. Yo estoy de acuerdo, Manuel, ya no fuimos muy atrás. Él acomoda. No, 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 no. Los títulos de Óscar Ramírez fueron del dos mil diez al dos mil trece. Y él se solidariza con vos porque está en todo la Liga. Pero, Dios mío, del dos mil diez al dos mil trece. Lo que no pueden es bajarle el piso al herediano. Nadie se nos está bajando, Manuel. Estamos hablando de hace como cinco o seis años para atrás. Cinco años, digamos, cinco años para atrás. Aún así, se aprisa en el dos mil catorce. Le gana el título a la Liga. Aquel coazo de McDonald's. Después le gana el título herediano en herediano. Después, a ver... Bueno, después le gana otro título herediano. Déjame decirle una observación. Y para que sigamos esa regla de oro, y esperamos que duremos mucho tiempo aquí para ir valorando esa regla de oro, pero dividamos esto en quinquenios. El HD, la alta definición, es de hace cinco años para acá. ¿Del dos mil doce para acá? Sí, señor. Yo no lo veo así. Sí, señor. No, porque no te conviene. Ok, no, no, pero es que ahora sos vos el que lo está acomodando, Manuel. No, no, no. Ahora sos vos el que lo está acomodando. Yo no tengo ningún interés en acomodar que el Liga no sea el mejor equipo de Centroamérica. No tengo ningún interés. El equipo más ganador del fútbol de Costa Rica es el Deportivo Zapriza. Históricamente. Históricamente. No, ¿por qué históricamente? Porque sí. Blanco y negro. No a blanco y negro y a color. Porque lo marca su historia, lo marca su título. Por eso, entonces, el equipo más ganador del fútbol de Costa Rica es el Deportivo Zapriza. Ahí no hay ninguna duda. Ahí no hay ninguna duda. Estamos de acuerdo. Pero. Y luego. Pero. ¿Y luego qué? Y luego la Liga. Pero dividen quinquenios y entonces cambia. Por supuesto que la Liga. Porque la Liga tiene títulos del Campeonato Nacional. Tiene títulos de la CONCACAF. Por supuesto que la Liga. Y atrás viene Herediano. Herediano. Ahora, eso en cuanto a títulos. Eso en cuanto a títulos. Eso en cuanto a títulos. Ahora, si usted le pregunta a un Herediano qué prefiere, regularidad o títulos o la CONCACAF, le van a contestar los títulos de la CONCACAF. La regularidad, señores, no vale de nada. No, no, no. Háganme, por favor, no a T. Le vamos a preguntar a los heredianos. Que le pongan a Mónica. ¿Qué prefieren? Regularidad o títulos? Fabio, Fabio. ¿A ver qué pone? No, pero una caja blanca para Fabio. Ah, pues tú. Ah. Fabio. Este. Ah, ahora quiere llegar a finales y perderlas todas. Fabio Muñoz, usted me puede conectar con don Jorge Abarca, el ferente, para ver si le podemos poner un programa aquí a don Josué. Que se va a llamar. Pero cambia el chiste, Fabio. Yo soy demasiado sabio. Cambia el chiste, Fabio. No. Fabio, vea, 2014. ¿Cuántos títulos tenía Zapriza en el 2014? Y que le ponga un gorrito. Aquel famoso título 29 y el 30 que no llegaba y el 30 que no llegaba. 2014, mayo, con Ronald González. Gana el 30. Estamos hablando que Zapriza tiene 33 títulos hoy. Estamos hablando de cuatro títulos de Zapriza, del 2014 para acá. ¿Cuántos títulos tiene ya en el 2014 para acá? Pero, ¿cuál es el punto? ¿Qué quiere llegar? Que estoy hablando de efectividad. ¿Para qué carajo? Si un aficionado quiere estar llegando a finales y ser el equipo más permanente y no ganarlas. Si llega Zapriza a tres finales y gana las tres finales, no. Es más, ahí va a ver, porque no concluyó. Pero, por favor, el juego. El subpunto es que el mejor equipo de los últimos años es Zapriza. Sí, señor. Ah, ok. El más ganador. Tanta hora para decir eso. No, no, es cierto. Y le voy a decir porque tiene razón. Porque resulta ser que Zapriza perdió la final con Heredia ahora en el campeonato pasado. ¿Y sabe cuánto tenía Zapriza a no perder una final del campeonato nacional? ¿Cuánto? Más de 20 años. Si el Herediano... ¿En Zapriza? Si el Herediano... No perder una final. Si el Herediano no hubiera tenido... Porque Zapriza ganaba todas las finales. Si el Herediano no hubiera tenido dos épocas de oscurantismo. Sí, pero... El hubiera no existe. Déjeme terminar. Manuel. De 35 años de sequía que tuvo esa institución. El hubiera no existe. No, no, no. Es que no hubiera. Ahora, ¿hubo? ¿Aprendí a conjugar un verbo? ¿O te traigo a la niña Menchita? Hubo 35. Nadie dijo que hubiera. Dije, hubo 35 años de oscurantismo del equipo Herediano. Manuel, vea. Usted tiene la costumbre de enojarse y de imponerse. No, yo no me enojo. Y de imponerse. Hágame un cosa. Y de hacer... Manuel, aprenda así una cosa y se lo voy a decir por última vez en este programa. ¿Última vez? ¿Me estás amenazando? No es una amenaza. ¿Me estás amenazando? Como usted quiera tomarlo. Manuel. Si va a ser la última vez... Manuel. Si va a ser la última vez... Si me está amenazando, me gustaría que se vayan todos. Manuel. Manuel. Que se vaya ella, que se vaya Josué y se va usted y que lo dejan a mí solo para que me ame. Manuel. Un momento, un momento. Si va a ser la última vez, esto lo vamos a grabar. Así que, tres, dos... Manuel. Por favor. El hubo, el hubiera, el sí, eso no existe. ¿Cómo? Existe una cosa. Ya se volvió el español. Existe lo que quiera. Como usted, tómalo como usted. Ya trituró el idioma. Usted sabe lo que yo quiero decir. No existe el hubiera, dice. No es condicional. No existe el hubiera. Pero déjalo hablar, Manuel. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Los supuestos. Los supuestos en la vida. Los supuestos en la vida. O sea, no existe. Pero ¿cuál supuesto? No existe. Pero ¿cuál supuesto hubo que el herediano tuvo 35 años de sequía? Es que usted le está diciendo, José. Es que si no hubiera entrado en la época de los curantismos... Ahora, déjeme ver. Ahora déjeme ver una pregunta aquí a Manuel. A Manuel. ¿Está aliado con él o...? ¿Qué está tratando de explicarlo? Están los tres en contra mí, hijo. Sí. Ahora, ¿qué está tratando usted...? ¿Cuál es el punto...? ¿Estás conmigo, Mónica? Sí, yo voy contigo, Mónica. ¿Cuál es el punto? Buen gusto, Mónica. ¿Cuál es el punto con el tema de los curantismos del herediano? ¿A qué quiere llegar usted? Que si eso no hubiera pasado, el herediano tendría 5 o 10 títulos más que el sapienzo. Yo le voy a hablar, yo que no peleo con ninguno, voy a hablar como aficionado. Si Maradona se hubiera quebrado en el 86, Argentina sale campeón. ¡Pero salió campeón! ¡Fantásticamente! Voy a hablar como aficionado. Pero, Mónica, usted dijo que estaba con Manuel. No, pero yo voy a hablar solo como aficionado, porque yo no peleo con ninguno, ¿verdad? Eso es, así es. Eso es neuronal. Para mí, un torneo, en segundo lugar, perder en la final, es un torneo sufrido. No es ni un gane, ni un estuvimos cerca... ¿Es un fracaso? Es un fracaso, o sea, es un torneo sufrido, es una tristeza. Entonces, yo pienso que en el fútbol tienen que ver los puntos, los torneos ganados, los trofeos... Eso nosotros le llamamos que el subcampeón es el primer perdedor. ¿Estamos? Eso es clarísimo. Pero el punto está en que para Josué, lo hecho por Zapriza en los últimos años, lo hace el mejor equipo. Para Manuel y para mí, es el herediano. Pero se me va a decir que entonces, el tercer perdedor se siente peor que el primer perdedor. El tercer perdedor... Se siente igual. Se siente igual. Yo creo que la liga se siente peor que como pueda sentirse Zapriza en el torneo anterior. Yo voy a decir una cosa. Los dos terminaron igual, ¿verdad? Sí, es que los dos terminaron afuera. El comité ejecutivo de la Zapri-Prensa y el comité ejecutivo de la Liga-Prensa les enchilan la boca a ustedes. Y ustedes dicen aquí, en cámaras, objetivamente, como tiene que ser, que el herediano es el mejor equipo de los últimos 10 años del fútbol de Costa Rica. Bueno, está bien listo. Les enchilan la boca a usted. Está bien listo, así lo piensa usted. ¿Usted cree? No estoy diciendo una pregunta. No impongas tu pensamiento al de nosotros. No, 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 yo no estoy imponiendo. ¿Usted qué prefiere? ¿Usted qué preferiría, Manuel? A ver, ¿me vas a hacer una pregunta? Sí. Ok, volveme a ver a los ojos. Un cartaginés que llegue a 10 finales y gane 3. O un cartaginés que llegue a 4 finales y gane las 4. ¿Qué prefiere? ¿Sabes qué es lo que prefiero? ¿Sabes qué es lo que prefiero? No, no, pero entre esas dos. No, no, no. No haga un nudo el tema. No haga un nudo el tema. ¿Me estás condicionando? No, no, no. Es que está la pregunta. Está la pregunta. La pregunta es marcar con X. Hay dos opciones. 10 finales del cartaginés, 3 ganadas. O 4 y las 4 ganadas. ¿Qué preferiría? Marque con X. Ya, y la pregunta es obvia. ¿Cuál es? ¿La respuesta es obvia? ¿Cuáles son las 4 finales seguidas? A eso iba yo. Entonces, es lo mismo entre Herediano y Zapriza. Claro, Herediano. Ha sido un equipo muy contundente. El Herediano le ha dado un montón de finales a su gente. Pero ¿cuántas perdió? ¿Cuántas sufrió? ¿Cuántas lloró? Por penales, por el árbitro, contra la liga, contra Zapriza, contra lo que usted quiera. Ha ganado últimamente. Pero yo sí soy sincero para decir las cosas. Me faltó. Te cambio las 10 finales. Las 4 y 4. O de las 10, 3 por una. Cartaginés-Herediano una final y Cartaginés le gana con un gol con la mano al Herediano. Ya me puedo morir tranquilo. Me puedo morir tranquilo. Me quedan debiendo los equipos por grupo para que los apunten ahí luego de corte para que me digan quién es en cada grupo. ¿Verdad? Antes de entrar también con lo que pasó que vamos a analizar de ese último bloque. ¿Pero qué dice la gente? Bueno, por acá tenemos muchos comentarios. Es que la gente está también peleando en redes sociales. Dice por acá, Erick Fuentes, no ve qué corrientes, cómo se tratan. Corrientes, usted, Yoni. Pasas todo el programa viéndonos, Erick. ¿Y no te gusta? ¿Quién dijo? Erick Fuentes. Ah, Erick no le dice el programa no corriente. Michael Solano. La liga pierde tres partidos seguidos y cae otra vez al séptimo lugar. Vuelve a ganar tres y vuelve hasta entre los cuatro. Así es el torneo. Buen comentario. También tenemos Manuel Vázquez. Manuel es el único que habla con toda la coherencia. Manuel. También tenemos acá... A ver si me lo mandó Erick, ¿no? Manuel Vázquez. Saludos de FG Bro. Saludos que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. También tenemos Fernando Picado. Pregúntele a la liga la presión que mete la cueva en finales. También tenemos Erick Fuentes, que otra vez comentando, señores, ¿dónde jugaría la selección si no estuviera el nacional? Le va a preguntar, Yoni. Fernando Picado. Este señor es antimorado. Queda claro. Y tenemos un comentario en Twitter por acá. Adrián Montero. Qué lindo Manuel y Fabio ahora son antiliguistas. El primero, un frustrado con su club y el otro, un ex herediano porteño. Oiganme, no esperes, esperes. El comentario de la noche, señores. El comentario de la noche, señores. Antes de ir a cortes, dice aquí don Roberto Ortega. Pregúntenle a Fabio qué pasó en la final del 93 entre Cartago y Heredia. Que fue campeón Heredia. Ah, eso fue lo que pasó. Sí, ¿qué pasó? Ese no fue el penal que pitaron como en la calle del frente del rezador Correo, que venía aquí en Españagua. Sí, sí. Venía entrando el camerino y pitó penal. Sí, sí, pero ya yo esas cosas a mí se me olvidaron. Desde que me hice amigo de Poveda aquí, ya a mí todos esos errores arbitrales. Oh, nada más una cosa. No era Poveda, no era Poveda. Don Fabio. Era Vadí. Lo herediano y los muros que ha derribado es muy bueno. Vamos a la pausa. Qué barbaridad. Antes de ir a la pausa, recuerden que vamos a ir con Desafíos Travel y Tour. Usted va a sentar a la par de Brian Ruiz en ese avión y va a poder conversar con él. 22, 6, 2, 34, 24. Vamos con la CELIA Panamá y regresamos. 22, 6, 2, 34, 24. Desafíos Travel y Tour. Venimos con un tema muy interesante. Maratón de Precios Honda. Vení por la moto que acelera tu corazón. Dio a 950,000 colones. CB-160 Hornet a 1,495,000 colones. Shadow 150 a 1,350,000 colones. XR-150L a 1,595,000 colones. Consulta por nuestras excelentes condiciones de financiamiento. Visítenos en Onda La Bruca y en nuestra red de distribuidores autorizados en todo el país. Telegas con más crédito. Somos los especialistas en crédito para su motocicleta. Sin prima, sin fiador y su entrega es inmediata a cualquier parte del país. Para más información envíenos un mensaje de WhatsApp a 6271-1340. Estrenemoto con más crédito. Somos la cadena de tiendas de electrodomésticos más grande de Centroamérica. Le mejoramos cualquier precio del mercado. Llévate lo que querás en La Curazao para vivir mejor. El mundo no se detiene y necesitas herramientas para ir adelante. La mejor tecnología y la metodología que te da fluidez oral rápidamente. En inglés y también en portugués. ¿Qué es la capital de Rusia? Máscara. En Wizard, vivimos la pasión del fútbol. Búsquenos en Facebook como Wizard Costa Rica. Cambie su techo y dele un acabado colonial con Teja Real. Teja Real está producido con la más alta calidad, con tecnología de vanguardia, 100% reciclado y 100% ecológico y totalmente libre de mantenimiento. Ah, y con 15 años de garantía. Solicite su cotización al 2235-0201-2297-2587. ¿Te gusta el sabor a la parrilla? Escoger los mejores ingredientes a tu gusto. Comer en un lugar agradable y que le atiendan rápido y muy bien. Donde puedes comer más a un precio justo. Entonces vení a Hamburger Factory. Nuestra fama no termina en la hamburguesa. Empieza con nuestras jugosas carnes a la parrilla. Disfrútalas en nuestros deliciosos combos acompañadas con refresco, papas o ensalada. Mmm, y nuestro especial de costilla. Hamburger Factory. Simplemente no se compara. A Panamá con la barra Pura Vida de Desafíos Travel. Nos vamos en el vuelo Charter de los Ticos. Apoyando la clasificación al mundial. Paquetes disponibles. Llámenos ya al 2262-3424. O nuestro Facebook de desafíos Travel and Tours. Espacios limitados. ¡Ey! ¡Un acción! Volvemos, volvemos a fútbol actual. Hay un tema importante y... Fútbol al día. ¿El fútbol al día? Ah, bueno, me están... Algo me pasó. Bueno, en la parte de la loquera. En la parte de la loquera. Eso es el sacate. Usted... De Manuel. Don Erick, ¿usted puede cambiarle el IFV aquí al señor para que ponga el programa? Vamos a ver. El tema de los árbitros es un tema que sí... ¿Qué está pasando, Peyoyo? Tranquilo, no pasa nada. ¡Viva feliz y sea feliz, Peyoyo! Este... Vamos a ver. Peyoyo es el productor que nos está hablando aquí para la gente que cree que se está hablando de un fantasma. Y quien nos está hablando es Erick. Peyoyo ya lo vamos a traer un día después al programa. A ver, compañeros. Javier Delgado... El tema del arbitraje es un tema que no va a acabar nunca. Ahora le toca el turno a Javier Delgado. Molesto por lo que pasó el juego ante Pérez Celedón. Y, pues, manifiesta claramente que se siente perjudicado por el árbitro Hugo Cruz. ¿Qué creen ustedes? Hay que quitar una R y ahí nada más. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice precisamente Javier Delgado, que fue lo que dijo para poder introducir el tema. ¿Qué les parece? Ok, veamos el video. Ok. Ya casi, ya casi. Fue anoche. Ya casi. Después del partido con Pérez Celedón. Resulta que hay un penal en favor de Pérez Celedón. El partido va 2 a 2. Y el penal hace que se ponga arriba Pérez Celedón 3 a 2. Pero la jugada es así. Hay penal. No lo pita el refiero Hugo Cruz. Se devuelve Hugo Cruz a seguir la jugada. Y algo le dice el cuarto árbitro o uno de los líneas y Hugo Cruz se devuelve y pita el penal. Rarísimo. Haya o no haya sido penal. Fue rarísimo. Pero esas cosas han pasado, José, en el fútbol de Costa Rica. Javier Delgado explotó porque Hugo Cruz tiene un antecedente con Cartaginés, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero creo que Javier Delgado tiene razón en molestarse un poco por cómo fue que se pitó el penal ayer. ¿Habría mala leche o mala intención, Manuel? Yo nunca creo eso. Yo nunca creo eso. No, no. Sí, en el fútbol de Costa Rica en algunos momentos ha habido mala leche de los árbitros hacia aquí. Bueno, ya tenemos a Delgado. Ya lo tenemos. Vamos a verlo. Yo creo, creo, no puedo estar seguro de que fue el cuarto árbitro que era penal y lo embarcó. Me parece que lo embarcó. Entonces son cosas que se van haciendo repetitivas. Y con el antecedente que venía Hugo Cruz del último partido que le había pitado a Inicita, a Cartaginés, eso es muy peligroso. Entonces la Comisión de Arbitraje tiene que entender esas cosas. Tiene que ser un poquito, un poquito más diligente a la hora de pensar en los nombramientos. Porque hoy no sucede a nosotros. Después puede ser en una final, puede ser en partidos difíciles. Bueno, el tema es que lo que se refiere a Javier Delgado, compañero, en otras circunstancias ha existido, ¿verdad? Yo no sé hasta dónde, si el cuarto árbitro puede o no puede. Eso es un tema de nunca acabar, ¿verdad? Si en línea o puede intervenir. Veamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es el antecedente? ¿A qué se refiere don Javier Delgado? Con que Hugo Cruz, el último partido que le pitó, lo desfavoreció muchísimo. Veámoslo. ¿Tienes que la chica era hermosa? No, esa chica, ¿verdad? E.P. E.P. Levanta el centro, rechaza Yamir Ordain. Le queda Paolo, otro centro. Dani Fonseca tiró. Rebote de Lemus, tira al árbitro. Cuando expedían penales, el alto lo dice Corner. Reclaman los durmosos, se le vienen encima al árbitro. Y vendrá otra Roja. Roja para Córdoba. Roja para Ricardo Blanco. Y lo impulsaron a Hugo Cruz. Ese fue el último partido, si querés nos quitas el audio del video, Eric. Ese es el último partido del torneo de apertura 2017. Que Cartago queda eliminado. Que Cartaginense queda afuera en ese partido y hay un penal del tamaño de la iglesia, las ruinas de Cartago, que no pita a Hugo Cruz. En la secuencia de esas imágenes se ve un acercamiento en donde le hacen la falta a Lemus. Sí, sí, está claro. Pero vamos a ver, yo no creo que tenga que ver lo del... O más bien, yo no creo que Hugo Cruz tenga algo contra el Cartaginense. Yo tampoco. Yo no creo. Manuel, lo veo muy callado. Es que, te voy a decir una cosa, como está involucrado el Cartaginense... Preferís no opinar. No, 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 sí puedo opinar, pero no quiero que se sienta que la opinión mía es sesgada. Yo vi el partido. Yo vi el partido. Nunca es penalti. El jugador, viene el remate y el jugador inclusive rehuye volviendo su cuerpo hacia un lado y la pelota le pega, le roza el pecho. Además de eso, la forma como lo pita. Yo creo que él no vio penal, jamás vio penal Cruz, pero en línea, que es el tema central, que es lo que yo quiero, el cuarto árbitro, que es el tema central de lo que yo quiero tocar, los cuartos árbitros están influyendo en las decisiones de los árbitros y los están embarcando. Yo no sé quién era el cuarto árbitro el día de ayer, pero el cuarto árbitro, y ese es el reclamo que hace Javier Delgado, el cuarto árbitro es el que le dice por la diadema al árbitro, estando completamente de espaldas la jugada, le dice que es penal. Ahora, 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 vamos, veamos algo. Son un equipo. El cuarto árbitro le puede decir lo que quiera al central. El árbitro toma la decisión. El árbitro toma la decisión, pero el cuarto árbitro le puede decir. Sí, pero le puede decir es penal, le puede decir es roja, le puede decir lo que sea. ¿Ustedes creen que él haya querido como salvarse? No, no, no. Esa parte de que lo haga al propio, yo no estoy de acuerdo. De que tenga algo, y lo preocupante aquí es que si se le hace caso a Javier, como se le en algún momento presionó Herediano, como en algún momento presionó esa prisa con don Juan Carlos Rojas, nos quedamos sin árbitros que dirijan aquí. Más bien que nadie ha tenido miedo de que después lo apuntaran porque no pitó el penal, entonces mejor decidió pitarlo. No, no, no. Ahora, ahora, yo sí creo que no hay nada de Hugo Cruz en contra de Cartaginés, pero yo entiendo a Javier Delgado totalmente. Sí, sí, pero hay un tema que dice Rebeca aquí, Rebeca García Campos, el día que se aplique el video arbitraje se va a acabar esta lloradera. Usted sabe que yo sí creo en eso. El partido en Milan, el Milan ganaba el domingo en el estadio, no recuerdo el rival, hizo un gol y duró bastante en decidir si estaba en posición prohibida o no, y al final el gol se anuló. Yo creo que lo más sano para el fútbol, sobre todo este fútbol de Costa Rica, donde hay tanta incidencia de los arbitrajes, yo creo que es bueno el bar en el fútbol de Costa Rica, es necesario. Sí, yo lo que sí creo es que lo que tiene que trabajar mucho la comisión de arbitraje es en los caseritos que se vuelven todos los árbitros. Todos absolutamente se acomodan al estadio, que es el equipo local. Y si la falta es a favor del equipo local o hay duda de que pueda ser falta, no tienen la menor duda de pitar a favor del equipo local. Por acá dice Fernando Picado, ese árbitro la tiene contra Cartago, eso es personal, está claro, así actúan ellos. Entonces, no sé, por acá también tenemos Roberto Ortega, Hugo Cruz, hijo del árbitro Rodrigo Vadilla. Yo entiendo a Javier Delgado, porque el último partido fue una gran injusticia, aquel partido contra Guápolis que estábamos viendo ahorita. El famoso Eric Fuentes dice exacto, el que toma las decisiones es el árbitro. Hijo de qué te reíces, hijo del árbitro Rodrigo Vadilla. Eric casi baja la transmisión. Sí, creímos que iba a ser hijo de la Gran Bretaña. No, nadie me asusta a mí. No, jamás, jamás. Se nos quedó pendiente de los grupos, lo vamos a hacer mañana, se nos queda pendiente el análisis de la quiniela que habíamos hecho, en fin, pero es que... De por sí la encabezo yo, la quiniela. No ganó el tiempo, no ganó el tiempo. No sé, no lloro las cuentas. Nos vemos mañana. Les agradecemos a todos haber estado con nosotros, los invitamos para que sigan en sintonía Multimedios Costa Rica, que viene con muchas cosas buenas más. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.